Bien señores, ahora vamos al mundo del marketing. Está con nosotros Roberto Mora, él es director de investigación del Centro de Marketing Industrial de la Universidad de Chile. Ellos han anunciado recientemente su ingreso al Perú. Vamos a ver qué tienen para ofrecer, cuál es su propuesta. Este es un mundo de relaciones entre empresas, el marketing industrial, como ellos lo llaman, acá más conocido como el marketing entre negocio y negocio, el B2B. Vamos a ver cuál es su propuesta y qué tienen para ofrecer. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenido al programa, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Preséntame por favor, este centro de investigación, ¿es propiamente una dependencia de la Universidad de Chile? Claro, efectivamente es un centro de investigación, pero con una arista de aplicación a la industria que busca satisfacer una necesidad que es latente en los mercados, más bien industrializado o en proceso de industrialización y muy orientado a los commodities. Entonces, por ejemplo, tanto en Chile como acá en Perú, el mercado más relevante o uno de los más relevantes al menos es el contexto de la minería y ahí el desarrollo de los negocios. Bueno, como la gran mayoría del mundo ha demostrado tener una falta de conocimiento en los procesos técnicos comerciales y ahí es donde marketing juega un rol muy importante en esta comprensión. Correcto. Ahora, en el mundo de los commodities, el marketing no es la pieza más relevante, ¿no? Digamos, el commodity pues, por su nombre mismo lo presenta, es un commodity, es algo estándar, hay un precio que es fijado por el mercado, no hay mucha forma pues para vender un tipo de cobre u otro tipo de cobre, ¿no? Claro, en ese contexto, analizando el commodity como foco de análisis, es posible que la aplicación sea más compleja de explicarla, pero si vamos solamente un paso atrás, que es el proveedor directo o los proveedores directos, que ahí tú tienes una distinta serie de gama de diferentes tipos de proveedores, la aplicación es muy valiosa porque ahí ya tienes productos terminados, integración o otras series de commodities que se integran al proceso productivo. Por lo tanto, si bien puede ser más complejo de explicarlo en el contexto de commodities, igual tiene una aplicación, pero simplemente yendo un paso atrás en la cadena industrial hacia los proveedores, el concepto, en mi humilde opinión, es más que relevante y yo podría atreverme a decir que es una de las principales causas del éxito o el fracaso de una empresa. Ah, sí. ¿Ustedes han identificado eso nítidamente en sus investigaciones? Exactamente. Cuando tú ves por qué nos va bien cuando la economía está alta o nos va mal cuando la economía está baja, es porque simplemente es como estar en la playa sobre una ola. Si la ola va para arriba, nosotros vamos para arriba. ¿Pero qué hicimos? ¿Qué hicimos como empresa? Poco y nada. Seguimos la tendencia. Por lo tanto, ese marketing diferencial de hacerlo bien o hacerlo mal va a depender de cosas nuevas, de cosas distintas. Marketing como concepto es comprender, es entender el mercado, es ver hacia dónde está la tendencia al desarrollo de ese mercado. Y eso principalmente las empresas en contexto industrial se lo dejan al área de ventas y no significa que eso esté mal. Es insuficiente, de pronto. Imagínate, si a ti te pagan por vender, sueldo fijo, sueldo variable, no entremos en ese detalle porque no importa. ¿Qué vas a estar mirando del negocio? Es muy probable que siendo una persona muy inteligente, te focalices en el corto plazo. Porque es lo que te va a permitir alcanzar las metas que diseñó alguien porque estructuró el negocio de esa manera. Por eso tú no le puedes pedir que esa persona esté visualizando 10 años, si es muy probablemente él tiene una cuota que cumplir de mensual o incluso anual. Más allá de ese prospecto de tiempo muy difícil que estén pensando de forma diferente. ¿Cuál es la propuesta de ustedes? Nosotros lo que queremos es demostrar que el marketing industrial, que ha funcionado en otras latitudes como concepto, tiene aplicaciones en industrias comoditizadas como las nuestras y demostrar que lo comoditizado son nuestras mentes y no los productos. De hecho, Arnoldo Hacks, un profesor del MIT, asevera de una forma muy graciosa que los productos comodití no existen. Solamente existen los ejecutivos comodití y yo estoy de acuerdo con él. Así te parece. ¿Te han convencido? 100%. Ahora, ¿cómo explicarle eso a una empresa que lleva años cosechando éxito, vendiendo de la manera tradicional en los commodities, en las bolsas del mundo, con sus lotes, con sus allocations y punto? ¿Cómo convencer de que ahora tiene que aumentar una línea más en sus ganancias y pérdidas, que tiene que ver con una actividad que antes nunca hizo y nunca la necesitó y de hecho nunca creyó en necesitarla? Yo creo que hay dos cosas que son importantes. Primero es crear sentido de urgencia. Entonces la pregunta que tiene que nacer es ¿cómo creo sentido de urgencia? Creo que lo importante hoy para demostrar la aplicación del concepto es ir simplemente a la realidad de los hechos. Hoy nos encontramos en economía prácticamente globalizada, donde por ejemplo un proveedor de bolas de molienda para minería, que puede tener un stock local, está compitiendo perfectamente con una fábrica en China o en Corea. Por lo tanto, yo le podría decir a esa persona, pero yo tengo stock local, soy más fácil de traer. Sí, pero puede ser que eso no sea el concepto de valor que está buscando la empresa. Y probablemente podamos analizar qué impacto tuvo la posibilidad de poder traer desde afuera versus la posibilidad de desarrollarlo en forma local. La ventaja ya está desapareciendo. Es mínima o en muchos mercados es mínima. Por lo tanto, el contexto de comercialización cambia. Y ese sentido de urgencia, para seguir el ejemplo de la ola, es demostrarle cuando te fue mal, ¿por qué te fue mal? Y te van a dar razones de mercado externas. Entonces es como que es culpabilizar al otro. Entonces tú empiezas a generar sentido de urgencia comprendiendo de cuando no tuvimos los resultados que buscamos, no fuimos nosotros los culpables. Entonces eso no puede ser. Es como que uno no estudie y decir, mira, los demás sacaron un 7 y yo me saco un 4 o la escala que se ha aplicado acá, un 100%, un 50. Y es culpar que los demás estudiaron y yo no estudié. Claro. Claro, me imagino que viene a haber una gran cantidad de casos en los que aplica perfectamente esto y otra en los que la respuesta será, bueno, China ya no importa el producto que yo fabrico y cayó mi madre y no hay nadie más que me lo pueda comprar. No sé si es una respuesta que por lo menos te han dado. Sí, mira, la verdad es que marketing, como no se entiende de que la principal variable es el desarrollo de nuevos productos y nuevos servicios, muchas veces la excusa está en que no podemos desarrollar cosas nuevas y de que marketing no tiene una aplicación en eso. Y marketing es eso en un contexto industrial. O sea, cuando tú analizas académicamente hablando, las clásicas 4P del marketing, es producto, producto se han prestado. Pero en un consumo masivo se le da mucho más galería, audiencia a la promoción. Es más atractiva, está en el día a día de la gente. Pero en un contexto industrial la promoción tiene un peso específico mucho menor. Es el producto, el servicio, la oferta, llamémoslo oferta, lo que realmente gatilla la intención comercial, la intención comercial. Entonces, cuando no hay visión para desarrollar cosas nuevas, por supuesto que el marketing no va a tener peso. Pero el problema es la visión, no es el problema, es el marketing. No, no, sin duda, para nada. Además es una herramienta que, bueno, es claro, es una actividad indispensable que hacer empresarial, ¿no? Digamos, el marketing es, en muchos casos, lo que hace vivir a la empresa, ¿no? La creación de productos, la identificación de nuevos nichos, la oportunidad misma, tiene que ver más con análisis de marketing que de otra cosa, ¿no? Yo creo que volviendo a tu pregunta ahí, también diste en un buen punto que eso genera el sentido de urgencia muchas veces. Es cuando nos estancamos. Pero yo lo hacía bien por 50 años, de esta manera, yo hoy me estanqué y no entiendo por qué. Es porque definir un paradigma de que hacer A de la manera X era la manera adecuada. Y yo tengo que hacer una aceleración que a lo mejor a muchos no les va a gustar. Que es el paradigma que te llevó al éxito en un momento cero del tiempo, va a ser el paradigma que te va a llevar al fracaso en un momento X. Porque los mercados son dinámicos. Tienes que totalmente adaptarte a mercados, tienes que dinamizar un poco tu actividad, tener la flexibilidad, pero es difícil a veces para las organizaciones moverse, dejar de trabajar con las personas del viejo mundo, ¿no? Y empezar a trabajar con las que tienen las ideas frescas, la innovación, en fin. Sí, como tú dices, para mí es un tema de mentalidad. Y por eso estoy de acuerdo con lo que te mencionaba del profesor Hacks, de que nuestras mentes se conmovitizaron y que queremos que lo que se hizo de tal manera en un momento del tiempo sea permanente. Y las economías, los mercados son dinámicos. Entonces lo que tenemos que cambiar es primero la mentalidad de ser proactivos y no reactivos. Es nosotros ir a buscar la oportunidad, no que la oportunidad llegue a nosotros. Y por eso nosotros somos economías conmovitizadas, porque la tierra nos dijo, tienen estos elementos químicos, tienen estos minerales, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Lo estamos tomando como un tomate, como una manzana del árbol y lo estamos entregando. ¿Qué estamos aplicando? ¿Qué conocimiento estamos desarrollando? Sí, es claro. Roberto, ¿cómo aterrizan eso en el día a día? ¿Por qué no a través de un socio comercial puro y duro, como centro de investigación? ¿Ustedes piensan tener una estrategia comercial en las empresas? Cuéntame un poquito cómo van a entregar su propuesta, su know-how, por último. Sí, por supuesto. Bueno, primero estar presencialmente acá es indispensable. Más allá de que el marketing industrial como concepto sea homologable en distintas industrias, siempre hay un grado de personalización. Primero por industria y luego por empresa. Las empresas pueden hacer exactamente lo mismo, pueden tener los mismos potenciales clientes, pero van a estar compuestos siempre por distintas personas. Esas distintas personas van a generar distintos procesos o van a tener distintas visiones del negocio. Por lo tanto, esa visión nosotros tenemos que tomarla, tenemos que comprenderla para poder sensibilizarla a las estrategias macro que nosotros vamos a presentar a las compañías. Nosotros necesitamos estar primero que todo presencialmente para poder llegar a las personas. Y como marketing generalmente no se comprende, también hay un desafío de llegar a las personas adecuadas. Estábamos conversando en el avión con una persona que venía acá y me dijo explícame lo que es marketing industrial porque a mí no lo entiendo. Y luego, créeme que los CEO de las empresas industriales tampoco lo entienden. ¿Por qué marketing no es marketing en las empresas latinoamericanas? Es porque los CEO cuando diseñaron ese puesto de trabajo, lo diseñaron desde un paradigma que no es el adecuado, que es muy promocional. Claro, está muy vinculado al esfuerzo de promoción más que a las otras. Entonces, nuestra forma de llegar es estar presencialmente acá con las personas adecuadas y tratar de llegar a aquellas personas que están hoy en la decisión macro del negocio. ¿Y qué es lo que vendes? ¿Vendes asesoría? Nosotros lo que vamos a plantear... ¿Horas hombre? ¿Qué es lo que vendes? Son servicios de sensibilización del concepto a través de lo que nosotros llamamos investigación aplicada, que son investigaciones de mercado. Una de las aristas más importantes del marketing industrial es levantar el conocimiento, levantar información. Luego, hay asesorías puntualizadas a una serie de conceptos de marketing, segmentación de mercado, posicionamiento, desarrollo de nuevos productos, desarrollo de nuevos servicios, logística, comunicación técnica puesta en escena de feria, etcétera. Por lo tanto, uno tiene lo que es formación, perdón, lo que es investigación aplicada, asesoría y formación. Formación, nosotros realizamos talleres in-house cerrados para las empresas y también tenemos eventos abiertos como el evento que hicimos acá el día 20. ¿Dónde han aterrizado previamente? Además de, obviamente, estar en Chile, ¿a dónde más han ido? Nosotros directamente como centro partimos desde Chile, desarrollamos el concepto y ahí el salto es ir a trabajar a Estados Unidos. ¿Por qué yo me fui a Estados Unidos? Es porque allá ya tienen un trabajo previamente hecho. Entonces, nosotros lo que estamos buscando es que desde Chile apalancara el desarrollo hasta el resto de Sudamérica, pero desde Estados Unidos también apalancara el concepto para que vaya blindando de alguna u otra manera que el concepto sirve. Nosotros como economías latinoamericanas tendemos a sobreponderar lo que dicen las economías desarrolladas. Por lo tanto, el centro parte desde Chile, desarrolla la posibilidad de acá el Perú y probablemente después, en el mediano plazo al menos, tenga una posición en Colombia. Colombia también es uno de los países que les interesa. Y ahí será México. Es que eso probablemente lo vamos a atender desde Estados Unidos, en el centro de Georgia. ¿Tienes un orden de magnitud, por lo menos, de qué significa el servicio? Yo sé que cada caso sería especial, dependerá del esfuerzo que significa atender diferentes empresas, pero digamos tu price list básico... Sí, claro, eso va a depender de cada uno de los servicios. Pero si tuvieras que sacar un promedio... Vamos a lo más tradicional, una investigación de mercado. Por ejemplo... Que tradicionalmente hay distintos factores, pero para darte una cifra y responder tu pregunta en forma tácita, por ejemplo, la investigación de mercado, mínimamente hablando, no va a costar nunca menos de 10.000 dólares. Ok. Ya, ese es un punto de partida. Ok. Muy bien. ¿Me puedes dar una información de contacto donde podemos conocer más del centro? Sí, por supuesto. El Centro de Marketing Industrial de la Universidad de Chile tiene un sitio web que es bastante afable, o espero que sea afable, que es www.cmiuchile.cl, donde hay distintas aristas y yo creo que es bastante comprensible y puede encontrar bastante información de nosotros, e-mail, teléfonos de contacto. Perfecto. Muy bien, Roberto. Te deseo suerte. Muchas gracias. Atenrizando en nuestro país. Roberto Mora es director de investigación del Centro de Marketing Industrial de la Universidad de Chile, quienes anunciaron su entrada al país para dar nuevos servicios a las empresas, principalmente industriales, que quizá no están considerando la relevancia del marketing en su quehacer comercial. Volvemos, señores, tras una brevísima pausa. No se muevan. Gracias. Gracias. Gracias.